América perderá dinero en el momento en que decidió separar a Renato Ibarra, quien había renovado contrato con las Águilas hasta el 2023. Aunque tratará de que las pérdidas sean las menores posibles, ya que el objetivo de las Águilas es que el futbolista deje a la institución a mediados de año. Ibarra jugó 119 partidos de Liga, 20 de Copa, además de 8 duelos internacionales y consiguió un total de 16 goles. Entonces, Renato percibe cerca de 3 millones y medio de pesos mensuales y la directiva le adelantó cuatro meses de salario con el fin de que pudiera resolver su situación jurídica. Se tenía previsto que Ibarra estuviera de regreso en un mes, ya que se recuperaba de una operación. Por ello, no resentirán su ausencia en la cancha, solo en el bolsillo. El problema legal de Ibarra no solo le pegó a la América, también al futbolista.